Bueno, en el ámbito de mi charla básicamente lo que le pasó a esta empresa, que no voy a decir el nombre, básicamente fue que se confiaron, ellos hicieron una web que era muy accesible, pero luego se olvidaron de hacer test de regresión, dar formación a sus empleados para que las evoluciones fueran accesibles, entonces cuando se agarró la siguiente versión, aquello fue un desastre y la gente durante un tiempo al menos se enfadaron bastante con ellos y fueron bastante vapuleados en redes. Una pena porque ellos no fueron conscientes de eso, pero bueno, desde luego ya a partir de ahí, abriendo la elección, básicamente desde este punto de vista lo importante es siempre tener en cuenta que la accesibilidad no es algo que se audita un día y ya está, es algo que tiene que seguir formando parte del ADN de un producto porque el producto evoluciona y al devolucionar cambia y cuando cambia la accesibilidad, si no se cuida, se puede romper. Bueno, aquí trabajo en dos frentes. El primer frente es el frente de la automatización por reglas, utilizando un framework JavaScript que se llama Axe Core, que básicamente lo que analiza es el DOM, HTML, HTML y el código fuente que genera el JavaScript para basar una serie de reglas que determinan si algo cumple o no cumple. Entonces, bueno, no es perfecto ni mucho menos porque hay mucha automatización que no se puede confiar en ella a la hora de hacer un análisis de web. Por ejemplo, si una etiqueta de alt de imagen está bien puesta, si un label de formulario está bien puesto, si el contraste a veces con CSS de fondo y texto no acaba de pillarlo muy bien con respecto a las imágenes de la página. En fin, hay una serie de cosas que no funcionan muy bien, pero ahí llega la segunda parte que es, he conseguido hacer test funcionales con lector de pantalla, es decir, hacer que un lector de pantalla interactúe con la web utilizando un driver de testing como es Selenium y como si fuera un usuario que está interactuando con la web con el teclado, el lector navega por la web y lo que hace es hacer comparaciones de texto. Oye, esto yo debería leerlo así. ¿Esto es lo que reproduce el lector? Sí, perfecto, pasa el test. Y esto, pues mira, esto no. Ahora no dice que esta región es colapsable, ya no pasa. Entonces, no es muy fuerte en el sentido de que solo se hace con un lector, pero sí que esa heterogeneidad en cuanto a técnicas o en cuanto a posibles barreras, sí que se salva gracias a que el lector te da una fiabilidad muy grande a la hora de detectar si tu web es accesible o no. ¡Gracias!